Buenos días desde interdin.com. Tenemos durante esta semana una zona de lateralidad que se está mostrando no solo los principales índices, sino también los principales cruces G10, como el euro dólar o como en este caso la libra dólar. La semana pasada planteamos una operación con el cable, con la libra dólar. Se había producido un retroceso en la zona de 65 que consideramos que era bastante interesante y esta semana vamos a atacar el mismo cruce. Antes de nada, vamos a resumir la perspectiva principal de cruces como el euro dólar o el cable, como estaba comentando. Vamos a fijarnos que el euro dólar, el wedge del que venimos hablando los últimos meses en la columna que tengo con vosotros todos los jueves o aquí en esta sesión de valor del día, vemos que cada vez está comprimiendo más al precio. Si es cierto que esta vela mensual, la vela de marzo, nos está dejando cierta sombra, es decir, el cierre de momento presenta ciertos signos de debilidad, pero de momento los principales soportes se mantienen. Estamos viendo que el soporte principal lo vemos, por una parte el primer soporte en la zona de 1,36 y más abajo en la zona de 35 es un soporte bastante fuerte que como vemos coincide con el 38% del último rally alcista. Muy importante, lo comento hoy también en la columna que tengo con vosotros, los niveles de volatilidad en el cruce euro dólar siguen muy bajos, de hecho estamos en promedios de mínimos históricos a nivel diario, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo de rango. Tenemos niveles de 80 en casi todos los promedios, de corto, de medio y de largo plazo, entonces eso indica a priori es un argumento bastante alcista a favor del euro, porque sabemos que cuando hay bastante volatilidad se busca el refugio del billete verde y se deshacen las posiciones en euros. Entonces el argumento de volatilidad de momento nos sigue dando un euro alcista, por eso y por los soportes que de momento, como he estado comentando, se mantienen. Fijaros la parte de arriba del wedge, que interesante es, como la media del 89, que aquí hay una serie de cortes y recortes, la verdad que nos deja algo de ruido, pero fijamos que va prácticamente paralela a este wedge, pero indicadores como en este caso el MAC nos siguen mostrando una perspectiva totalmente alcista. Vamos a un time frame semanal y en el time frame semanal vemos que efectivamente había una serie de divergencias aquí, que nos anunciaban este retroceso. En este cruce puede, el retroceso se puede ampliar a la zona un poquito más abajo, a la zona de 37, pero en el cable, en la libra dólar, que insisto, va a ser el cruce que vamos a tomar como ejemplo para la operación de hoy, pues vemos que ha habido esta serie de divergencias, vemos aquí los máximos decrecientes y los sucesivos máximos decrecientes en el MAC, pero vemos que aquí está formando una base, hay una sobre extensión, que precisamente nos habla del final de retrocesos de las posiciones contra la tendencia. Entonces esta zona ahora mismo, la inercia del cruce es totalmente alcista. Vamos a un time frame, bueno, pues mucho más acorde al que puede ser nuestra operativa, que es el time frame diario. Fijaros que la semana pasada vimos el mismo gráfico, estamos trabajando con la media de 89 sesiones, que como vemos aquí, bueno, pues ejerce de soporte dinámico, de la tendencia, y en este caso con el MAC. El MAC ya estamos viendo que la señal está arriba del, perdona, que el MAC está arriba de la señal, tenemos un rebote desde la zona del 89, y ahora mismo entraríamos a mercado en el cruce. 66-22 es una zona que ahora mismo, bueno, pues es bastante atractiva. Antes de nada, muy importante, operar siempre con precios que sean reales y directos. Interdin cotiza tic a tic, y lo vemos en la profundidad de mercado, la liquidez interbancaria de 10 de los principales bancos mundiales. Es por eso que todos los cruces los tenemos todos los medios en fracciones de PIB. Esto es fundamental a la hora de operar en Forex, de tal manera que nuestro broker no sea la contrapartida, es decir, precios reales y directos. Entonces, vamos a operar en mercado, vamos a introducir nueva orden desde la plataforma ProRealTime. En breve, por cierto, vamos a introducir también la plataforma MetaTrader, con lo cual serán seis plataformas las que tenemos disponibles para operar en Forex. Como todos sabéis, somos un broker muy transparente y con una tecnología bastante potente. Entonces, vemos aquí el cable en la zona 66-22. El stop bastante claro, debajo, evidentemente, de la media del 89 y el 61% del retroceso Fibonacci. 64, pondré un poquito más abajo, en la zona 64-20. Entonces, vamos a introducir una orden OCO. En este caso, objetivo de beneficio vuelta máximos, zona 68. Y 64-43. Vamos a meternos en 64-30, lo modificamos. Y en la zona de 64-30 establecemos el stop. Y aproximadamente, vamos a poner aquí 68-50. Deberíamos debatir esta zona de máximos. Vamos a ponerla en la zona 68-50. Pero el cruce viene con bastante fuerza, ¿vale? De hecho, si vemos en perspectiva semanal, vemos como en la vela hay un patrón de vuelta y deberíamos de volver a esta zona, que es donde tenemos colocado el objetivo. Y nada más desde interding.com. Vamos a seguir la evolución de esta operación, que es bastante interesante. Y la semana que viene probablemente introduzcamos alguna operación contra el yen. Porque dentro de esa zona de esos retrocesos o de esas pautas de congestión, el yen se ha apreciado puntualmente contra avisos como el euro o como la libra. Pero consideramos que ahora los niveles actuales de entrada son también bastante atractivos. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.